Hemos llegado a la Pascua, fiesta de vida, fiesta de la resurrección. Cristo ha vencido a la muerte y esa es nuestra alegría. Es la alegría de todo cristiano. Tenemos un Dios vivo, un Dios que ha vencido a la muerte. No tenemos un Dios que ha quedado en el sepulcro, sino que un Dios que ha resucitado. La alegría de la Pascua después de vivir este tiempo de cuaresma, este tiempo de encierro, este tiempo de estar también nosotros como en ese sepulcro de Cristo, con la vida, con la luz de Cristo nos des esperanza. Vivamos con alegría este tiempo pascual. Vivamos con esperanza porque la resurrección de Cristo nos da esperanza. Saber que todo pasará, que vendrán días mejores, que saldremos adelante. Si Cristo venció al sepulcro, los que hemos sido sepultados con Cristo, nos dice el apóstol Pablo, con él resucitaremos. Porque la alegría del cristiano es saber que con Cristo resucitaremos todos. Queridos hermanos, hermanas, ahora que vivimos esta Pascua del Señor, ahora que vivimos esta fiesta de la luz, que el sirio pascual, que es el signo de la resurrección de Cristo, sea esa luz que alumbra nuestra vida. Dejémonos alumbrar por Cristo. Vivamos en esta Pascua de la resurrección. Vivamos siempre con la alegría y la esperanza de saber que siempre, en todo momento, Cristo está con nosotros y que toda la vida será para nosotros mucho mejor. Felices Pascuas de la resurrección. Vivamos con alegría. Que Cristo resucitado sea nuestro camino, nuestra luz y nuestra guía.